Gente, vamos a analizar la previa del partido de mañana entre el Barcelona y el Getafe y alguna noticia más que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a analizar la previa del partido de mañana y alguna noticia más, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Antes de empezar con la primera noticia, mandar saludos desde aquí a nuestro seguidor AlanGamer10. Vamos a analizar ya sin más dilación el partido de mañana, recordemos, partido que empieza a las 16 horas, hora peninsular española. Aquí os dejamos también el mapa con las zonas horarias para que sepáis a qué hora se juega el partido en cada uno de vuestros países. Un Barcelona que empieza la jornada segundo a tres puntos del Real Madrid con 49 y el Getafe tercero. Increíble la temporada que está haciendo el modesto equipo de la Comunidad de Madrid con 42 puntos a 7. Por tanto, del Barcelona un Getafe que será un rival. A tener en cuenta mañana, Kike Setién ya ha dado la lista de convocados y la conforman los siguientes jugadores. Con el número 1 Ter Stegen, con el 2 Nelson Semedo, con el 3 Piqué, con el 4 Rakitic, con el 5 Sergio Busquets, con el 8 Artur Melo, con el 10 Leo Messi, con el 13 Neto Murara, con el 17 Antoine Griezmann, con el 18 Jordi Alba, con el 20 Sergi Roberto, con el 21 Frenkie de Jong, con el 22 Arturo Vidal, con el 23 Samuel Umtiti, con el 24 Junior Firpo, con el 31 Ansu Fati, con el 33 Ronald Araujo y con el 41 Ray Manag. Por tanto, chicos, estos son los hombres que ha convocado Kike Setién para el partido de mañana. Un partido de mañana, como decimos, complicado para un Barcelona que llega a la cita en la segunda plaza, como decimos, con 49 puntos. Para el partido en cuestión, Setién no puede contar con Luis Suárez y Dembélé. Ambos son baja de larga duración. Tampoco estará sobre el césped Lenglet, que no ha entrado en la convocatoria, aunque en su caso por sanción. El resto de hombres está listo para el choque. Piqué, que no estuvo en la última convocatoria, vuelve al 11. Arriba se espera que Ansu Fati y Griezmann sean los encargados de acompañar a Messi. Bordalás no podrá contar para el partido con Antunes lesionado, tampoco con Damián Suárez sancionado. Las alineaciones podrían ser las siguientes. Por parte del Barcelona, Kike Setién podría sacar a Ter Stegen en portería. Nelson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti y Jordi Alba en defensa. Centro del campo para Artur Melo, Sergio Busquets y Frenkie de Jong. Ansu Fati, Griezmann y Leo Messi. Por el Getafe podrían salir Soria en portería. Neom, Gené, Echeita y Oliveira en defensa. Etebo, Maximovic, Arambarri y Kukureya en el centro del campo. Y arriba el veterano Jorge Molina y Mata. Por tanto chicos, partido en la cumbre mañana en el Camp Nou. Vamos a hablar de lo que ha dicho Setién en la rueda de prensa previa al partido de mañana. Kike Setién atendió a los medios de comunicación desplazados a la ciudad deportiva azulgrana. Horas antes, como decimos, de medirse al Getafe. Y entre tantas declaraciones le puso más paños fríos a la posible llegada de Loren Morón. Comentó en palabras textuales, no sé nada de Loren. Si Rubi ha dicho que no sale, será así. No son temas míos y no tengo nada que decir. Así se refirió el entrenador. Sobre la falta de jugadores en el equipo comentó, yo lo que he hecho toda mi vida ha sido adaptarme a lo que tengo. La lesión de Dembélé nos tocó mucho y nos pone en una situación de riesgo. Pero siempre le vamos a encontrar un plan, una solución y un camino sobre su relación con Bordalás. Comentó, es un tema que tengo olvidado y no voy a hablar de ello. Recordemos que hubo problemas entre los dos entrenadores que se van a enfrentar mañana. Sobre su rival el Getafe comentó, son dos estilos diferentes. Lo importante es que tu plan y tus formas superen a las del rival. Tenemos claro a lo que jugamos y ellos también. Sobre el estado físico de Messi comentó, él tiene la experiencia suficiente para saber lo que puede o lo que no. Si está en el campo es porque puede, no hay ningún problema. Sobre la convocatoria de Ray Manag comentó, es un futbolista que nos puede ayudar. Ante la posibilidad de que algún jugador de arriba le pasase algo, tenemos un recambio. Sobre el presente de Samuel Mttiti comentó, es un futbolista extraordinario y su rendimiento es bueno. Está claro que todos pueden cometer un error puntual, pero Mttiti hizo muchísimas cosas bien y estamos encantados. Sobre quién es el favorito principal para ganar la liga comentó, somos igual de favoritos que el Madrid. Nos sacan tres puntos de ventaja, pero tenemos un partido en el Bernabéu. Sobre Frenkie de Jong comentó, no tiene techo, no sé hasta dónde puede llegar. Esperemos que siga mejorando. Por tanto chicos, estas son a grandes rasgos las respuestas de Kike Setién en esta rueda de prensa previa al partido de mañana. Vamos ya chicos a analizar esta otra noticia. Hablamos de la búsqueda de un 9 del Barcelona y es que los demás equipos de la liga no se lo están poniendo nada fácil al equipo culé. Desde que Luis Suárez y Dembélé se lesionaran de gravedad, siendo baja para lo que resta de temporada, el Barcelona de la mano de su dirección deportiva se ha puesto manos a la obra para encontrar en el mercado de fichajes un delantero que pueda reforzar la parcela ofensiva del conjunto que dirige Kike Setién, que se ha quedado con los efectivos justos tras las salidas invernales de Abel Ruiz y Carles Pérez. Al estar cerrado el mercado de fichajes, el Barça solo puede incorporar jugadores de primera o segunda división, lo que limita mucho la búsqueda de un jugador que pueda ofrecer ciertas garantías en el Camp Nou de aquí a final de temporada, a lo que hay que añadir la postura de todos y cada uno de los equipos con los que contacta el conjunto azulgrana en búsqueda de un jugador para su punta de ataque, con exigencias económicas altísimas que el cuadro catalán no puede permitirse a día de hoy. La necesidad del Barcelona de vender por valor de 124 millones de euros antes del mes de julio para cuadrar los presupuestos complican todavía aún más la situación para el conjunto azulgrana, al que le han pedido 40 millones de euros por Loren Morón, 30 por William José, 60 por Rodrigo y 30 por Roger Martí, quedando Ángel Rodríguez, Lucas Pérez y Budimir como las a priori tres únicas posibilidades que tiene el Barcelona a día de hoy para tapar el ridículo que ha hecho con la gestión de la plantilla esta temporada, por tanto chicos, los rivales del Barcelona que huelen esa necesidad imperiosa del Barcelona de reforzarse en su delantera y ponen el listón muy alto. Vamos a hablar chicos de lo que ha supuesto el fichaje de Dembélé para el Barcelona y es que cada partido que ha jugado el francés le ha costado al Barcelona, aunque parezca mentira, 2 millones de euros. Protagonista de una larga lista de lesiones desde que aterrizó al FC Barcelona a precio de oro en forma de recambio para Neymar en verano de 2017, Ousmane Dembélé está naufragando con la elástica culé y es que a la vista de los 145 millones de euros, bonus incluidos, de su precio se disparan los datos estadísticos acerca de su aportación. Clara muestra es lo que publica el diario Sport, fuente según la cual cada uno de los 74 partidos que ha disputado el internacional francés hasta la fecha le ha costado al cuadro de la ciudad condal 2 millones de euros. No cabe duda que al menos hasta ahora el Galo ha sido uno de los fichajes más decepcionantes de la historia del club. Por tanto chicos, a día de hoy este es el coste carísimo que está pagando el Barcelona por fichar deprisa y corriendo un sustituto a Neymar. Vamos ya para finalizar chicos, hablar de una gran noticia para el Barcelona y es que Neto recibe el alta médica y finalmente como hemos dicho antes, entra en la lista. Neto ha recibido el alta y vuelve a estar disponible para disputar minutos con el Barcelona. Llevaba algunos días entrenando con el grupo y ya está listo después de superar sus problemas físicos que le alejaron del verde durante casi un mes. No estaba en la lista de convocados desde el pasado 19 de enero en el encuentro de la liga ante el Granada en el Camp Nou. Hoy ha vuelto a entrar y salvo sorpresa se sentará en el banquillo ante el Getafe de José Bordalás en el Camp Nou. Aquí podemos ver el tuit en la cuenta oficial del Barcelona en el que explica el comunicado médico y la alta de Neto Murara que tendrá que luchar contra Ter Stegen. Un Neto que tiene muy complicado volver a jugar esta temporada con el Barcelona a no ser que sea por una lesión de Ter Stegen ya que la Copa del Rey y la Supercopa de España que eran los torneos que iba a disputar, el Barcelona ha sido eliminado. Por tanto chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué esperáis del partido de mañana contra el Getafe? ¿Esperáis que sea un partido plácido en el Camp Nou? ¿O esperáis un rival duro? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento chicos. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!